Trivia sobre las razas bovinas del mundo parte 1 En el mundo existen alrededor de 900 razas de ganado bovino, algunas se han especializado en producción de leche, otras en producción de carne y en una combinación de aguas. A continuación, te presentamos una serie de imágenes de bovinos e intenta acertar la raza a la que pertenecen. 1 ¿Cuál es la raza del siguiente ejemplar? La respuesta es C, Romaniola. 2 La raza del siguiente ejemplar es A, Nelor Pintado, B, Brahman, C, Yir. La respuesta es A, Nelor Pintado. 3 ¿A qué raza pertenece la vaca de la foto? A, Braun Swiss, B, Ayrshire, C, Yersey. La respuesta es C, Yersey. 4 El rebaño siguiente pertenece a la raza A, Braun Swiss, B, Carora, C, Blanca Cacereña. La respuesta es B, Carora. 5 ¿Cuál es la raza del siguiente ejemplar? A, Salers, B, Limousine, C, Angus. La respuesta es B, Limousine. 6 ¿A qué raza pertenece la vaca de la foto? A, Shortorn Lechero, B, Ayrshire, C, Yersey. La respuesta es A, Shortorn Lechero. 7 La raza del siguiente ejemplar es A, Angus. 8 El siguiente ejemplar es de raza A, Guayú, B, Alvera, C, Brangus. 8 El siguiente ejemplar es de raza A, Guayú, B, Alvera, C, Brangus. 9 La respuesta es B, Alvera. 9 ¿A qué raza pertenece la vaca de la foto? A. Holstein B. Eichel C. Normando La respuesta es C. Normando 10. ¿Cuál es la raza del siguiente ejemplar? A. Marimana B. Pío Montés C. Módenes La respuesta es A. Marimana